Gracias a la vida Blanco y en el alto cielo su fondo estrellado En las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Grava noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansado Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Y llano Y la casa tuya Y la casa tu calle Y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claro Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Y la casa tuya 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 Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman Mi canto Y el canto de ustedes Que soy mis El mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo es Estrellado En las multitudes En las multitudes El hombre Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Chubascos 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 Y la voz tan tierna De mi bien Amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Padre amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas Y llano Y la casa tuya Tu calle Y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos Del malo Cuando miro el fondo De tus ojos Claro Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Lodo material Del que fue el mal Mi canto Mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo El mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto Y el mismo canto Y el mismo canto Que me ha dado cuenta Y el mismo canto Y el mismo canto